Ese pachaita y Ese pachaita y Asturía reza Ese pachaita y Kaisi vansi vajai Parchat maharaj Toh kabhi kalp na kar raha hai Vahiyya alanji Kisike naak me Kundal bula kataanan me Kisike naak me Kundal bula kataanan me Kusike naak me Pesore maanle Pistke naak me Kau te thoori Pekhali Kukuliya reza Ese pachaita y Kusike naak me Kusike naak me ¿Qué es lo que se llama? la luz de la boca la boca en la sangre se ha ido a la luz y la luz y la luz se le pido 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 ¡Adiós! y el y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!